Y le hemos dado mucha vuelta porque es un día crucial el que mañana debiéramos presenciarnos a Estados Unidos. Tiene que ver con la elección del presidente número 45. ¿Será el mismo que el 44? ¿Será su adversario político? O sea, ¿será Trump o será Biden? Bueno, es parte de lo que queremos conversar con Juan Gabriel Valdés, ex canciller de Chile y ex embajador de nuestro país justamente en Washington, capital de los Estados Unidos. Juan Gabriel, buenas noches, gracias por seguirme. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Muy bien, muchas gracias. Esperándolo de mañana con mucha inquietud e interés. Sí, pues. ¿Te tocó vivir como embajador alguna elección ahí? Bueno, nada menos que la elección de Trump, o sea, la elección en la cual perdió Hillary Clinton. El 16. Y en la cual creímos en las encuestas hasta el último momento para descubrir que si bien se podía ganar por el voto popular, se podía perder en el voto del colegio electoral. Algo que fue una sorpresa enorme. Vi la ciudad de Washington deprimida profundamente al día siguiente. Toda esa costa, incluyendo Nueva York, con gente que no podía creer el resultado. Así que estoy preparado para cualquier acontecimiento ahora. Bueno, pero lo increíble es que ahora, o sea, las encuestas son más amplias ahora, pero nuevamente el temor de los demócratas de que se ha ido cortando esa brecha. El 6, el Real Clear Politics, que es un aglomerador de encuestas, le está dando ya un 6,9% de ventaja, o 6,9 puntos porcentuales de ventaja a Biden. ¿Te parece que eso puede modificarse? ¿Tú qué crees que gana? No, yo creo que lo normal sería que ganara Joe Biden. Las encuestas han sido corregidas, incluso aquellos errores que se cometieron en el periodo anterior y en la elección anterior han sido trabajados por los encuestadores y hoy día hay correcciones de esas desviaciones que llevaron al error. En realidad las encuestas nacionales no se equivocaron tanto en esa época porque lo que predijeron era que Hillary Clinton iba a ganar y de hecho ganó el voto popular. Pero donde se equivocaron fue en los votos de los estados y en la forma como los swing states votaron. Y todos sabemos hoy día que Arizona, Florida, Pensilvania y Wisconsin van a definir la elección. Y las diferencias allí son muy pequeñas, son de 3, 4 puntos que pueden ser incluso el error estadístico. Así que efectivamente si bien lo normal sería que ganara Biden e incluso hay gente que piensa que debido al voto anticipado y a la cantidad de gente joven que parece estar votando en Estados Unidos la victoria de Biden incluso podría ser abultada. O sea, podríamos tener una sorpresa por ese lado. También hay gente que piensa que podríamos tener una sorpresa por el otro lado y que mediante pequeñas victorias en varios estados que son movibles de un candidato a otro Trump podría todavía dar una sorpresa enorme al mundo. Un diario hace poco rato titulaba hay dos alternativas súper distintas. Una que gane Trump por un poquito que sería una sorpresa porque está ganando en el voto en general Biden y la otra sorpresa es que gane Biden por mucho que son dos escenarios completamente distintos. Juan Gabriel, quiero aprovechar tu experiencia en política y conociendo la política norteamericana además tratando de tomar equidistancia y poder ver esta elección. ¿Cuáles serían a tu juicio las fortalezas o las explicaciones por qué debiera ganar Trump y Biden y cuáles son las debilidades de ambos candidatos para ti? Bueno, yo creo que Estados Unidos está juzgando su destino democrático en esta elección, en buena medida. En Estados Unidos se han mantenido vivas las esencias de las libertades públicas a pesar que Trump ha acusado e injuriado a toda la prensa norteamericana se ha mantenido todavía el prestigio de las instituciones a pesar de que el presidente ha acusado al FBI no hace mucho, ayer mismo de seguir pistas inútiles o de dedicarse a perder el dinero y ha destruido prácticamente la credibilidad de la CIA en Estados Unidos ha puesto en la Corte Suprema a jueces conservadores arriesgando la politización de la Corte de una manera muy evidente y luego ha deteriorado de una manera muy importante el sistema electoral es decir, no hay memoria en Estados Unidos y en realidad en ningún país democrático occidental en el cual el presidente parte la campaña diciendo que aquí va a haber un fraude y que él no está seguro que vaya a aceptar el resultado y además descalifica los votos por correo que son una tradición en Estados Unidos que no hay ninguna razón para descalificar por lo tanto hay ciertas bases de la democracia que están puestas en cuestión y siento que, como muchas veces se ha dicho son las reglas no escritas de la democracia cuando se violan las que producen los peores colapsos en Estados Unidos hay muchísima gente que está preocupada no solo por la violencia que puede venir mañana si el resultado es disputado y si Trump proclama su victoria con anticipación sino que además de lo que sigue porque efectivamente no es solamente la personalidad del presidente Trump la que está producando este fenómeno sino que aquí hay dos países que están en contradicción y que hay que tomar en cuenta hay un país que es caleidoscópico es un país de ciudadanos blancos, negros, asiáticos, latinos con un gran liberalismo en sus costumbres y que piensa el mundo con gran libertad mientras que hay un grupo de blancos que desea retornar a lo que Estados Unidos fue en realidad como hemos visto muchas veces la idea de let's make America great again o sea hagamos a Estados Unidos grande de nuevo en realidad lo que quiere decir es hagamos a Estados Unidos blanco de nuevo y esa situación es la que está provocando una tensión enorme porque si gana Biden es un paso muy decisivo hacia ese Estados Unidos muy variado muy amplio, muy modernizado y se deja atrás a ese Estados Unidos más rural más tradicional con religiones más fundamentalistas y con una visión de predominio del mundo blanco sobre el resto de los habitantes de los Estados Unidos muy decisivo, definitivo entonces no es una elección cualquiera esta elección tiene una consecuencia muy fundamental en lo que va a hacer Estados Unidos de aquí en adelante ahora, alguna virtud tendrá Trump porque si está peleando palmo a palmo hasta el día final de la elección Trump por mucho que sea todo lo qué sé yo, un presidente heterodoxo lleno de formas raras por Twitter, agredes, cierto alguna virtud tiene que tener porque si no sería un candidato muerto políticamente ¿cuál es la virtud o por qué crees tú que si gana explicaría ese voto? a ver, yo voy a decir francamente que Trump es un populista de ultraderecha que si no estuviera en Estados Unidos estaría probablemente en el rol de alguno de los ultraderechistas europeos como Urban en Hungría o Erdogan en Turquía, etc lo que pasa es que está en Estados Unidos que es un país con una profunda tradición democrática y con una base social muy organizada democráticamente ahora, ¿cuál es su fuerza? su fuerza es precisamente la que acabo de señalar de que está interpretando a un país que no quiere desaparecer y ese país tiene miedo de lo que significa el mundo de la costa oeste lo que significa la transformación de la sociedad y la admisión de un mundo americano que está muy bien representado por las últimas mujeres elegidas en el Congreso liberales la mayoría de origen afroamericano o de origen latinoamericano o de origen asiático o de origen indio y que efectivamente hacen de Estados Unidos un país muy distinto de lo que fue por lo tanto, el grupo que lo apoya y que tiene una extraordinaria consistencia desde el punto de vista ideológico y una gran lealtad con él es un grupo sólido y representa una parte importante de los Estados Unidos eso es lo que hace difícil imaginar la convivencia de esos dos países en el marco de los próximos años gane Trump o pierda Trump gane Biden o pierda Biden ¿y Biden qué te parece como candidato? porque ha ido ganando a lo mejor en fuerza, en dinámica pero parecían los primeros debates que le costaba mucho que no era lo suficientemente certero al momento de debatir que tampoco tiene el ángel de su ex presidente Barack Obama tiene también algunos líos o se le acusa algunos líos con su hijo cuando era vicepresidente en un viaje a Ucrania o sea tampoco es un tipo que las tenga todas consigo ¿cómo lo evalúas tú a él? él es un político tradicional es un senador de muchos años es una persona que tiene una gran experiencia en el Estado y que más allá de lo que diga Trump yo sí creo de que Biden expresa de una manera muy profunda la decencia que tuvo el sistema político y que tuvieron muchos políticos norteamericanos en la vieja tradición kennediana yo creo que una decencia desde el punto de vista de su tratamiento con las instituciones y de las formalidades del Estado norteamericano entonces Biden no representa ese cambio radical que está viviendo la sociedad norteamericana él es un presidente y él mismo lo ha dicho sería un presidente de transición y la gran duda de aquellos que todavía temen y apoyan a Trump por temor es si esa transición los va a llevar a un mundo que en realidad se parece mucho más o quisiera parecerse más a una socialdemocracia nórdica que a lo que ha sido Estados Unidos hasta ahora es decir donde se pone en cuestión el tipo de sociedad que se construyó en Estados Unidos durante los últimos 40 años entonces claro no es solamente la vuelta a la gran sociedad de Johnson que trató de hacer una gran revolución en los Estados Unidos no solamente terminando con la resistencia a la participación de los afroamericanos sino que estableció un estado que tenía una política muy definitiva de asistencia social y trató de crear un estado de bienestar no es solamente una vuelta a eso sino que hoy día se está pensando incluso en una vuelta a lo que fue Roosevelt cuando después de la gran depresión creó Estados Unidos de nuevo lo inventó de otra manera entonces Biden lo curioso de Biden es que Biden que estaba destinado a ser como político tradicional un candidato presidencial que llevaba Estados Unidos por una ruta muy conocida podría enfrentarse a que es el gran transformador de la sociedad norteamericana en los cuatro años en que está porque me cuesta imaginar que alguien que tiene esa edad va a repetirse la presidencia si es elegido cuatro años más tarde Juan Gabriel por eso es que mañana hay que ponerle mucho ojo a Kamala Harris que es la compañera de fórmula no solo porque sería la primera o entiendo que es la primera mujer que va en una candidatura de vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos tú me corriges eso lo leí yo al menos no estoy tú me corriges si estoy equivocado yo creo que hubo una candidata anterior sí creo que hubo una candidata anterior sí sí puede ser pero lo interesante es que muchos dicen que mañana se está eligiendo al menos a la próxima candidata demócrata en una de esas a la próxima presidenta de los Estados Unidos porque Biden con 77 años no va a ir a una reelección de gran mañana entonces si la vicepresidenta queda inmediatamente en posición de ir ella como la candidata demócrata ¿a ti te parece que Kamala Harris juega un papel importante? Kamala Harris es central en toda la transformación pero es un error muy grave acusar a Kamala Harris o es un error acusar a Kamala Harris de ser una representante de los sectores más izquierdistas porque no es así Kamala Harris fue una fiscal que fue acusada de conservadora incluso porque aumentó las penas de encarcelamiento del mundo delictual y esto castigó de manera fuerte a la población afroamericana en su momento es una es una abogada muy prestigiosa que fue elegida al Senado es senadora por primera vez y es la primera mujer afroamericana eso sí eso sí porque estuvo Sara Palin me acabo de acordar de ella estuvo de vicepresidenta candidata estuvo de candidata vicepresidenta primera mujer afroamericana eso es eso es así es pero ella tiene una potencia enorme en la política por su papel como fiscal porque tiene porque tiene sus raíces raciales porque una fuerte ha tenido una ascendente muy fuerte el último tiempo entonces ella puede marcar y ella ayuda probablemente al candidato Biden y hay una cosa muy evidente que ella es muy carismática es decir ella posee el carisma que Biden no posee Biden podrá ser visto como un hombre generoso decente y que le da tranquilidad y que quiere la paz en Estados Unidos él ha dicho que él va a ser el presidente no solo de los que votan por él sino que los que no votaron por él y eso naturalmente lo muestra de una manera muy distinta a lo que es Trump pero Kamala Harris es una mujer extraordinariamente carismática que arrastra masas y eso la puede llevar efectivamente a ser no solamente candidata sino que presidenta de Estados Unidos en el futuro y eso también es visto por la gente que apoya a Trump como un riesgo mayor sin duda vamos a ver a lo mejor la fibra de que están hechas las instituciones democráticas norteamericanas si es que hay una contienda electoral que termina en la Corte Suprema como ocurrió en el 2000 con Al Gore y George Bush vamos a ver de que está hecha esa institución de verdad porque acabamos de ver que con la entrada de Amy Coney Barrett que es republicana de los nueve miembros de la Corte Suprema quedaron seis republicanos y tres demócratas vamos a ver si hay votos cruzados en el mérito de lo que se le va a preguntar o consultar eventualmente o si sencillamente votan republicano o Trump porque hay mayoría republicana bueno en este caso no se habla de republicanos y demócratas sino que de conservadores liberales liberales efectivamente es cierto lo que dice es que hay una mayoría conservadora hoy día muy evidente y yo la verdad es que habiendo vivido en Estados Unidos muchísimos años y habiendo estado en presidencias muy debatibles y muy discutibles como la de Nixon yo nunca había visto las cosas que se han visto en este periodo de Trump pero una de las cosas que no había visto nunca es que a una candidata a la Corte Suprema aprobada por el Senado solamente por los republicanos con todos los votos demócratas en contra se le reciba en la Casa Blanca con banderas americanas en un cuadro claramente que parecía sacado de un acto de campaña electoral del candidato presidencial que estaba parado al lado de ella eso es una manera de avanzar en un terreno de degradación me parece a mí del prestigio que tiene la Corte Suprema como una institución absolutamente autónoma e independiente en los Estados Unidos más allá de la dignidad la calidad humana y la calidad profesional de la señora que fue instalada en la Corte Suprema es evidente que ese tipo de gestos deberían haber sido resistidos por ella de hecho el presidente de la Corte Suprema no participó en el acto en el cual a ella se le ungió como miembro de la Corte Suprema precisamente por el carácter político que ese acto tuvo entonces hay un cuadro muy difícil y me parece muy justo lo que dices en el sentido que vamos a medir el peso real que tienen las instituciones norteamericanas en el momento actual y cuánto han sido dañadas porque podemos ver el daño en el Congreso el Congreso no es un daño de ahora en el periodo de Obama en que yo estaba en Washington el empate permanente entre republicanos y demócratas así imposible aprobar una ley por lo tanto Obama estableció muchas de las transformaciones que hizo en la sociedad norteamericana mediante decretos y eso naturalmente que no ayuda primero porque eran desarmables fácilmente por el presidente que seguían pero en segundo lugar porque mostraban un Congreso completamente paralizado que es lo mismo que ha pasado ahora entonces con un Congreso paralizado con una pésima prestigio y credibilidad con una Corte Suprema politizada y en un cuadro en el que se supone que el presidente Trump podría pedirle a los congresos estaduales que declararan nulo el resultado electoral en sus estados de tal manera de revisar los votos y postergar el resultado electoral si él está perdiendo que es algo que hoy día está en toda la prensa norteamericana naturalmente que la perspectiva no es luminosa es extraordinariamente preocupante y creo que tiene consecuencias no solamente para Estados Unidos y su futuro sino que también tiene consecuencias para todos nuestros países en la región y por cierto para todos los amigos de Estados Unidos en el mundo Bueno, mañana vamos a ver también la elección que ocurre con el Senado que hoy está en manos de los republicanos y hay una eventualidad de que cambie de mano a los demócratas y también vamos a ver si es que mañana hay presidente de Estados Unidos o no en una de esas nos pasamos hasta el miércoles y en una de esas se alarga más aún no sé cuál es tu perspectiva si es que tenemos mañana presidente o no Yo no creo yo creo que va a haber una yo creo que va a haber un momento de espera si lo hay va a ser muy tarde en la noche y depende mucho de algunos estados como se sabe el que gana Florida gana la elección el demócrata que gana Florida gana la elección porque los republicanos han ganado siempre Florida han perdido alguna y han ganado otra pero si Biden llega a ganar el estado de Florida aunque sea por muy pocos votos quiere decir que la capacidad de Trump de recuperar terreno es nula y eso puede definir mañana en la noche misma el resultado vamos a esperar vamos a ver Juan Gabriel Valdés ex embajador de Chile de los Estados Unidos y ex canciller de nuestro país muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros que te vaya bien muchas gracias Matías siempre un gusto verte chao igualmente saludos gracias a todos gracias a todos